Y bienvenidos a 2B2T, estamos en el de Bedrock, no es el original Y pues nada, el objetivo es sobrevivir un total de 100 días Voy a estar grabando estos 100 días, no sé muy bien cómo van a salir Lo más probable es que los primeros días se me complique Así como día 1, básicamente voy a tratar de salir del centro Que no sé cuántos bloques me voy a tener que mover Ya me he movido rollo 1000 bloques, nos vemos en cuanto lo consiga Gente, os traigo buenas noticias He andado a más de 3000 bloques y me he encontrado a este burro con una montura Y es que para vosotros a lo mejor no supone mucho cambio Pero para mí sí, y es que me voy a poder mover muchísimo más rápido Así que nada, vamos a continuar con nuestra travesía Pues nada, estamos en el día número 5, todavía si quieren no he salido Ya ha pasado el sol unas 4 veces He andado prácticamente 7000 bloques, nada mal Y he farmeado todos estos ítems Evidentemente la gran mayoría era comida y me lo he gastado Pero es que aquí al lado, mientras estaba caminando Me he encontrado esto, un pico con eficiencia 1 Nada mal haberme encontrado este pico de hierro La verdad, ¿qué voy a hacer con él? No lo sé Por aquí hay unas cuevas Me gustaría tratar de investigar por si a lo mejor hayan dejado algún que otro objeto Aunque lo dudo Pero muy contento, así que nada, voy a seguir moviéndome hasta encontrar madera Que es que me he movido 7000 bloques pero aún no he encontrado nada de madera Gente, buenas noticias Sí señor, por fin he conseguido madera Y es que al fin la tengo Tenía una mesa de crafteo con la que me he podido craftear pues nada Un horno y poder cocinar toda mi comida para así no morirme de hambre Pero por fin encuentro madera que por aquí hay Y me la voy a llevar prácticamente toda A ver, voy a intentar no saquear demasiado lo que vendría siendo la base E intentar no destruir demasiado el ecosistema que se ha montado este señor Porque esto es una base que he encontrado por aquí tirada Con campos de cultivo y con varias cosas más Pero me gustaría pues eso, no fastidiarle todo lo que tiene montado Básicamente por respeto al que ha hecho esto, ¿no? Que joder, al final sabe mal destruir a alguien que está ocurrando aquí Aunque parece que está todo bastante destruido Pero bueno, aún así no voy a destruirlo yo más Entonces voy a tratar de llevarme toda la madera que pueda Porque parece que para adelante está todo talado también Así que sí Me voy a poner a farmear madera a ver con cuánto me quedo Bueno gente, estoy bastante alejado Pero bastante demasiado No sé cuántos días habrán pasado pero habrá pasado muchísimo rato Llevo horas andando en línea recta Estoy bastante igual de staff Realmente no sé cuándo grabé el último clip Pero bueno, he mejorado un poquito supongo Y me he encontrado esta base Esta base que pone Isla The Hunter 2002 Y dice Hunter 2002 31 de octubre de 2021 Así que quería dejarle un pequeño saludo Diciéndolo de que Edlux32 estuvo aquí Y ya que estamos voy a, yo que sé Cogerle un cofre Y dejarle un pequeño regalo, ¿no? A ver si lo ve Le voy a dejar algo de hierro Un bloque de redstone, ¿por qué no? Cuero por los lados Lapislazuli Comida que a lo mejor la necesita Yo la verdad es que ahora voy bastante sobraete Y pues dos huesos Mira, yo que sé Es bastante valioso el hueso Aunque no lo parece Así que nada, le voy a dejar este pequeño regalito A ver, no puedo darle mucho más Le daría más Pero es que tengo que sobrevivir, ¿me entendéis? Así que nada Yo creo que con dejar los seis de hierro Ya va a estar contentico Así que nada Vamos a seguir tirando un poquito más para adelante Y así que sí Voy a empezar a montar mi base Porque estoy tan lejos Que es que ya no Ya no hay prácticamente ninguna estructura Ni prácticamente nadie ha colocado ningún bloque Simplemente hay estos caminos de hielo Que se habrán generado con algún tipo de hack Pero poco más Así que en breve es montaré base Y empezaré a farmear armadura de hierro Let's go Pues nada Me han dejado lo suficiente Y he decidido establecerme Realmente hay poquitos biomas Y me parecía que este bioma era bueno Ya que bueno Básicamente tengo una cueva aquí al lado Y la voy a aprovechar Tengo árboles Lo cual me sirve Y tema comida No sé muy bien cómo voy a ir La verdad no sé muy bien De dónde la voy a sacar Probablemente haga un cultivo Con no sé qué agua La verdad Pero pues sí Me voy a tener que apañar Primero voy a encargarme de la comida Porque creo que no se genera ningún mob Para alrededor Ah bueno Sí que se generan mobs Y sí que hay agua Bueno Primero me voy a hacer un cultivo de trigo Aprovechando Que puedo hacerlo Ya que tengo hierro Para hacerme una cubeta y tal Y luego ya poco a poco Nos vamos a ir expandiendo Primero Vamos a por el cultivo Bueno pues como veis Ya estoy bastante más avanzado Tengo todo lo que vendría siendo Herramientas de hierro Tengo un montonazo de comida Que ya está fundida Y pues la zona está bastante bien escondida Creo yo Me gustaría terminar de cubrir esto con nieve Pero bueno Es que tampoco depende demasiado de mí Y luego por otra parte Si entramos a nuestra queridísima base Vamos a ver que bueno Hay un poquito de oscuridad Que me gustaría terminar de quitar Pero es que no puedo Pues para no atraer a ningún otro jugador Pero sí que tengo este campo de cultivos En donde pues básicamente Pues puedo coger todo lo que sería el trigo Y hacerme un poquito de pan Que madre mía La de trigo que está saliendo ahora Voy a coger todo el trigo que tengo Que no es mucho Es nueve Y pues como veis Tengo un total ya de 23 panes Lo cual no está nada mal Entonces con este cultivo ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una segunda tanda de este Es decir voy a seguir picando para allá Y voy a hacer otra parte de este Pues porque uno solo me parece muy poquito Y luego ya veremos Nos vemos en cuanto haya hecho la segunda parte Pues nada Ya he terminado de expandir todo el huerto No me ha quedado nada mal ¿verdad? Yo creo que además así vamos a tener muchísima más comida Y por otra parte deciros que solo me quedan 8 de hierro ¿Vale? Así que ¿Qué voy a hacer? Pues nada Meterme en esta cueva de aquí Que como veis se termina muy rápido Así que muy probablemente haga una mina artificial Así que sin más preámbulos me va a tocar hacerla Voy a coger un poquito la madera para hacer las escaleras Tal Las voy a craftear de hecho ahora Por ahí vamos a hacer no sé cuántas escaleras Unas cuantas más por favor Ahí estamos con esto Vamos que flipas De hecho creo que tengo demasiadas Y vamos a ver qué hay ahí abajo Cogemos un sal de crafteo Y vamos a picar para allá ¡Suscríbete al canal! Pues nada, que estaba por aquí minando Estos son un poquito los recursos que ya llevo Tampoco son demasiados Pero bueno, he minado un poquito Y me he encontrado con diamantes Voy a minarlos, evidentemente Son 7 diamantes, eh Ojo, poca broma Soy nivel 19 Así que tampoco puedo encantar Fortuna 3 ni nada Pero... Holy shit Bienvenidos sean, bienvenidos sean Vamos a proseguir, gente Pues nada, gente Que he seguido explorando Y de manera residual He vuelto a encontrar diamantes Os prometo que no los estoy Ni siquiera yendo a buscar expresamente Me los estoy encontrando prácticamente Bueno, sin querer De hecho Es que estoy yendo a minar hierro 8 diamantes Que locura Estoy yendo a minar hierro sin más Y... Bueno, me estoy encontrando aquí Una de diamantes Que es que no tiene ningún tipo de sentido Ya tenemos 15, eh Poca broma Pues gente, traigo muy buenas noticias Y es que por fin Me he hecho armadura de hierro Me la voy a equipar ya Porque la verdad estoy bastante inseguro Y me siento bastante débil Pero bueno El cultivo creo que ya os lo había enseñado Pero bueno Lo vuelvo a mostrar Porque nunca está de más Y diréis Vale, Edlux ¿Qué has estado haciendo? Bueno, aparte de haber conseguido Los 15 diamantes Que he conseguido antes Que están por este cofre Aquí los tenemos 15 diamantes Pues también También, también, también He hecho esta pedazo de bajada A ver si podemos bajar un poquito más Y ahí la tienes Esta bajada es increíble Pues nada La intención En esta bajada ¿Vale? Es todo este túnel Lo que he acabado O sea, telita Sería pues terminar de farmear Los diamantes que me quedan Para el full diamond Y la verdad Bueno, como veis Me han restado niveles de experiencia Y es que he muerto Y es que tuve que ir de 0 a 0 Hasta aquí Una matada increíble Pero bueno Y pues vamos a ver Si soy realmente capaz De conseguir el full diamond Pues nada gente Estaba minando aquí un túnel Y me he encontrado diamantes No sé dónde Por aquí No me acuerdo Y más allá Me he encontrado también diamantes Y aquí me he vuelto a encontrar Más diamantes Que si me permitís Los voy a minar ¿Vale? Creo que son 8 diamantes Bueno No sé por qué Todas las minas de diamantes Son más de 8 No sé si es porque Estoy en un Minecraft Con una versión antigua Que muy probablemente es eso Porque en las versiones actuales Ya os digo yo Que no aparecen tantos Pero pues lo agradezco La verdad Entonces nada Tengo por aquí el túnel Lo que voy a hacer ahora Va a ser subir aquí Con un gustazo increíble Voy a dejar todo esto por aquí Y arriba ya he ido Dejando muchos bloques y tal Y vamos a ver Cuántos diamantes Tengo en total Porque sí He conseguido más De los que os penséis ¿Vale? Vamos a recolectar primero el hierro Que no es demasiado Como estamos viendo Bueno Es suficiente Realmente suficiente Y tengo aquí 8 diamantes Pero es que aquí dentro Hay 29 diamantes 37 diamantes en total Que he estado farmeando La verdad Me ha sido muy fácil Supongo que por la versión Y los diamantes Pues evidentemente Los vamos a usar En una armadura Así que nada Casco de diamante Coraza Malla Y botas Me voy a hacer también Un pico Y voy a ir a por la mesa De encantamientos Tal y todo lo que se hace Normalmente en estas situaciones Pero nada Que sepáis que ya Voy full guerrero ¿Eh gente? Vamos a por la obsidiana Pues nada Ya tengo las 14 de obsidiana Vamos a ver si tengo Cuero y caña de azúcar Para hacerme un libro Que creo que no Y efectivamente No tengo caña de azúcar Esto es un poco liada La verdad Pero bueno Voy a ver que ir a por ella Pues nada gente Tras literalmente Una hora y media No sé cuántos días han pasado He encontrado caña de azúcar Que es literalmente Esta caña de azúcar Que está aquí perdida He andado una barbaridad Voy a cogerla Y me la llevo Esto es hiper preciado Por lo que tengo entendido Dentro del servidor De hecho he tenido que preguntar Incluso si se generaba La caña de azúcar Aquí al lado hay un portal Lo cual me extraña Que justo al lado del portal Haya caña de azúcar No he entrado por el portal Evidentemente Pero pues nada Que no se diga más Voy a volver a mi base Aunque estoy yendo Un poquito desviado La verdad Y vamos a ver Cuántas librerías me puedo hacer Pues nada Os voy a contar gente Tengo un montón de caña de azúcar 13 exactamente Y se me ha ocurrido De que puedo obtener La caña de azúcar Mediante el compostador ¿Qué pasa? Que el compostador Pues bueno Está bien para ciertas cosas Y tal Pero Pues esto Lo acabo de liar un poquito Pero claro ¿Cómo se usa el compostador? Pues muy fácil El compostador Lo podemos usar Pues con simplemente Usar Bueno pues esto Lo que vendría siendo El trigo Tal ¿Qué pasa? Que tengo poco trigo Uno Tengo poco trigo Para alimentarme a mi mismo Lo cual ya es denigrante Y dos Tengo poco trigo Para poder usarlo Como polvo de hueso Por lo que ¿Qué voy a hacer? Pues efectivamente Lo que muchos estáis pensando Voy a muy probablemente Meter otro cultivo Probablemente vuelva a extender Por aquí Una pared para allá Y a tomar por saco Porque es que necesito Más trigo Gente O sea Es una realidad Es un hecho Necesito más trigo Mucho más de hecho Del que tengo ahora Porque es que El que tengo ahora Pues no me sirve No me sirve ni para empezar Así que nada Vamos a ver Cómo queda esto Vale gente Pues a ver Os cuento un poquito El percal He duplicado Lo que vendría siendo Las cosechas Por lo cual ahora Tengo muchísimo más trigo De hecho Mucho más del que me gustaría Y es todo este Bueno del que me gustaría No que narices Pero tengo mucho más Vale Entonces tengo 41 de cuero Lo cual significa Que me faltan 4 para Bueno de hecho 5 para las estanterías Al máximo Y la mesa de encantamientos Y si me permitís He hecho este compostador Vale Aquí es donde voy a meter ahora Todo lo que vendría siendo Todo el trigo Que hemos conseguido Hasta el momento Vale Ahora en este mismo clip Y pues me gustaría Que además Con todo este polvo de hueso Que vayamos consiguiendo Lo gastemos básicamente En la caña de azúcar Y así pues ir pudiendo Tener cada vez Más y más caña de azúcar Vale Entonces ¿Por qué queremos Tanta caña de azúcar? Pues para hacer papel Y poder hacer las estanterías Las estanterías Es para poder encantar Nivel 30 Realmente no sé Si voy a llegar A tal punto De poder encantar A nivel 30 O sea las cosas como son Yo puedo dar Lo mejor de mí Pero es que 100 días Subir tanta experiencia Es bastante complicado Y la verdad Creo que se están empezando A terminar los días Y me gustaría terminar De decorar la base Antes de que se terminen La verdad No os voy a mentir Entonces vamos a hacer así Y así Lo que sí que podríamos hacer Es pues bueno Encantar Una cuarta parte De lo que vendría siendo Las estanterías Tal Pero bueno Es que para hacerlo Así cutre Lo bueno es que ahora Como ya tengo la cosecha Esta cosecha hecha Conseguir polvo de hueso Me va a ser súper fácil Porque como veis Crece constantemente el trigo No como antes Que tenía que esperarme un poquito Ahora ya es Uno tras otro Bueno Tengo un total de 59 cañas de azúcar Y para que este clip Tan largo No se haga Tan Como una pérdida de tiempo Vamos a hacer así La verdad Los 10 de obsidiana No sé para qué los cogí Si no voy a abrir un portal O sea abrir un portal Sería literalmente Dar acceso a la gente A que entre a mi casa De manera gratuita O sea es lo peor Que puedo hacer En este servidor Vale pues nada Vamos para allá Vamos a craftearnos Un librito Necesito para eso Uno de cuero Perdón Me faltan 5 de cuero Para el total Vamos a hacer esto del cuero Vamos a hacer así Nos vamos a hacer un libro Nos vamos a poner aquí Los dos diamantes Vamos a hacer la obsidiana Y Falta uno Mesa De encantamientos Voy a colgarla Bueno por fin Tengo una mesa De encantamientos La verdad No se me ha complicado tanto Realmente en esta versión No sé por qué Se generan muchísimos diamantes O en la versión En la que fue generada Este terreno Y hay muchísimos diamantes A mis pies Fuera bromas Me da bastante miedo Realmente mostrar un poquito La zona cercana Porque os veo capaces De literalmente Buscarla Y tratar de encontrar Mi base Pero bueno Confío en vosotros De todas maneras Pues evidentemente Venga a coger todos los ítems Que pueda Y ahora ya para finalizar Pues nada Voy a tratar de conseguir Cinco de cuero En un momentito Luego de conseguir Esos cinco de cuero Voy a conseguir Toda la caña azúcar Que también va a ser Otro ratito largo Bueno gente Vais a flipar Porque ya tengo Todo lo que vendría siendo La caña azúcar Toda la caña azúcar Necesaria Que requería Para hacerme la mesa Ya la tengo Nos vamos a hacer ahora Todos los Absolutos Fucking libros No sé Cuántos voy a necesitar La verdad Pero voy a hacer así Pues nada Ya tenemos los Cuarenta y cinco Libritos Tenemos caña de azúcar Todavía restante Así que no me preocupa Y lo que sí que voy a hacer Por supuesto Va a ser coger Un montonazo De madera Vale La madera es algo Que escasea bastante En lo que sería mi base Pero aún así Ojito Ah Pues pensaba que iba a necesitar Muchísimo más Y la verdad es que Me han sobrado aquí Dos stacks de madera Bastante ricos Vamos a dejar esto por aquí Perfecto Y nada Tenemos las quince estanterías Voy a intentar encontrar Algún lugar Donde colocar la mesa Que yo creo que va a ser Aquí mismo La verdad No os voy a mentir Diréis Hombre Muy currado No es Déjame colocarla primero Vale Perfecto Pues nada Bastante bien ¿Qué es nuestra supervivencia En 2b2t? Es decir que Bueno Me has muerto una vez Pero realmente La supervivencia como tal La hemos conseguido Quiero decir No nos ha matado nadie Ni nada Ni siquiera hemos perdido Los ítems Nos han saqueado O sea Lo que es sobrevivir En 2b2t Pues perfecto Evidentemente Morir al principio En este servidor Es algo bastante normal Es un servidor Con mucho lag Es un servidor En el que Pues bueno Es complicado Es complicado Hay que tener en cuenta Muchos factores Como El delay de los golpes El conseguir recursos Se hace muy complicado El conseguir comida Se hace muy complicado Vale pues nada Perfecto Pues ya tenemos esto Para encantar nivel Uh fortuna 3 Ya bueno Pero es que nivel 30 Lo va a conseguir aquí Vamos No lo va a conseguir Ni Dios aquí El nivel 30 Y no es ni siquiera Mi objetivo ¿Cuál es mi objetivo? Terminar de tapar la base Y yo creo que Voy a dejar el vídeo Por aquí No sé cuánto ha durado Yo supongo que habrá durado mucho Pero espérate Esperad que todavía queda Vamos a decorar toda la base ¿Qué me refiero con decorar toda la base? Aquí hay un pedazo de boquete Que voy a tapar Pero ya 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 Porque Es que de hecho voy a ir a por la tierra Y lo voy a tapar ahora con vosotros Porque esto destaca Pero por encima de lo demás De una manera Bast Ah que no tengo tierra Perfecto De una manera Demasiado basta Tío O sea demasiado basta Me voy a hacer una pala Porque con lo fácil que es encontrar diamantes La verdad No tengo ningún tipo de miedo En gastarme Diamantes en una pala Pues eso O sea me parece Tan vasto Que todavía no me hayan saqueado Porque es que Realmente Si nadie me ha saqueado Es porque nadie ha pasado cerca De aquí O sea las cosas como son O sea aquí llega a pasar alguien cerca Y primero Mi name tag Se ve un huevo Aunque es verdad que estando Con la capita de nieve Es complicado Que alguien vea mi name tag Eso sí que es un punto a favor La verdad Ahí he de decirlo Eso Punto a favor Pero bueno Vamos a hacer así Pim 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 Y ya está ¿No? Tapamos aquí un poquito más Hacemos así Y esto ya se convertirá en césped Y esto pues nada Es que esto no Vale Hacemos así Y esto ya se irá Poniendo normal Tío yo que sé Y así tenemos esta pequeña entradita Súper discreta De dos bloques Nada más He encontrado muchas entradas De otras bases Que evidentemente no he saqueado Evidentemente he entrado Para curiosear Para si había algún recurso Renovable que pudiese recoger Porque evidentemente A ver Yo si alguien va a sacarme Mi base Pues prefiero que me coja Yo que sé Si tengo 47 de caña de azúcar Prefiero que me coja la mitad Y que me deje la otra mitad Para que pueda seguir produciendo A que se me lo lleve todo ¿No? Pues eso es un poco Lo que he intentado hacer He tenido muy mala suerte Y realmente pues No he podido hacer eso Así que no sé ni por qué Lo estoy contando Pero bueno Simplemente como pequeño dato Pues si alguien dice Oye no se ha sacado Ninguna aldea Ninguna base Nada Primero no hay aldeas Esto aquí me he metido un triple Y segundo las bases Pues bueno Son las que son Como están muy cercas Están muy saqueadas Por eso lo estaba diciendo Como están muy cercas Están todas prácticamente saqueadas Menos la mía Que es extremadamente reciente Que lleva aquí menos de una semana Que es lo que me ha llevado Grabar este vídeo Así que perfecto Vamos a hacer así Pim, 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 pim Y yo creo que esto Está bastante cubierto Evidentemente aquí Faltaría un poquito de ángulo Pero esto está Aquí no se nota la verdad Si esto se convierte en césped Esto no se nota para nada Y luego bueno Pues este camino Este boquete pequeñito Entraríamos aquí en la base Y ahora sí que sí Voy a decorar toda la base Con todo lo que vendría siendo Tronco, madera Y todo lo que podamos Aquí falta iluminación Por supuesto Lo voy a poner ahora Así que nada Vamos a ver cómo queda La decoración Gente Vale gente Evidentemente Las afueras no las he decorado Pero me voy a quedar Un poquito feca Para que se convierta Todo esto en césped Pero Pero por detrás Ya está decorado Así que vamos A entrar ¿Eso era una Name tag? Creo que he visto una name tag Chicos Os voy a enseñar una base Antes de que Os voy a enseñar la base Antes de que se vaya toda la mierda Y nada Es esto ¿Vale? Todo esto es la base Espero que lo que haya visto ahí No era una No fuese una name tag Pero todo esto Es la base Vale Está todo decorado Tío es que ahora estoy súper tenso Todo Todo esto es lo que está decorado Aquí está todo Tema librerías Tal Y algo que voy a hacer Pensando que ahí Que puede haber un jugador A ver Una muy buena idea Sería tapar las cuevas La verdad Es que no sé si ha sido un jugador Es que era una name tag Como Como roja Yo no sé si es que me he fumado algo Pero era una name tag roja Muy rara tío No sé Pero esta es la base ¿Vale? Se ve preciosa Sí Me voy a echar un selfie Esperad que lo haga Ups No puedo A ver No es muy buena idea Hacer un selfie Mientras hay un tío aquí Pero sí Me voy a hacer un selfie ¿Por qué? Porque me apetece ¡Hala! Ya tengo miniatura Deciros Suscribiros Para más contenido como este Activar la campanita Si ya estáis suscritos Repito Activar la campanilla ¿Vale? Porque si no Nos van a notificar los vídeos Y por otra parte Dentro de poco Voy a tener el apartado de miembros Así que si ya lo tengo Pues dale uso Si quieres Claro Pues nada Espero que apreciéis estas Casi 30 horas de trabajo Más la edición Pensad que he muerto He tenido que ir a estas Bueno no veis las coordenadas Pero estoy a tomar por culo Son un montón de horas andando Un montón de recorrido Y bueno Pues nada Dale like Suscríbete Y nos vemos En la próxima Adiós